Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar Se tiene que levantar porque así mejora, la nena sigue avanzando, la nena no llora Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la priete Y ella no interpreta esa actitud invasora, la nena se defiende, la nena no llora Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente Y esos desprecian lo que ella valora, la nena los ignora, la nena no llora No se si irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar Cuando no tenga nadie cerca, y el dolor no la deje pensar Y si no están mis ojos para buscar respuestas, no llora Cuando se equivoque, cuando con sus limitaciones se choque, y la sofoquen, ella asume los errores y se incorpora La nena desoprende, la nena no llora, cuando por amor le duele al corazón Y una tentación le nube la razón, y descubra que no existe una persona salvadora La nena se hace fuerte, la nena no llora Cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione Y se decepcione, y sienta que una parte de su alma se evapora La nena sabrá si perdona, la nena no llora No se si irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar Cuando no tenga nadie cerca, y el dolor no la deje pensar Y si no están mis ojos para buscar respuestas, no llora Cuando le propongan algo irregular, cuando alguien con ella se quiera propasar Ella no renuncia a los principios que atesora, la nena no se calla ni la nena llora Cuando sienta que no tiene fuerzas que se muere, que nada tiene sentido y que nadie la quiere La nena piensa en papá cantándole lo llora, la nena no se rinde ni la nena llora Cuando no tenga nadie cerca, y el dolor no la deje pensar Y si no están mis ojos para buscar respuestas, no llora Si no están mis ojos para buscar respuestas, no llora playback de su alma y en realidad se ven a lograr Ahí Entonces Mira Lo que